DP Radio. Al encuentro con el pueblo. ¿Cómo están queridos amigos? Tengan todos muy buenas tardes. Sean bienvenidos a DP Noticias, el informativo de los derechos humanos. Les enviamos un saludo a todas las personas que se conectan a través de nuestra transmisión en directo, mediante nuestras cuentas institucionales en redes sociales y distintos medios de comunicación a nivel nacional. Les invitamos a acompañarnos durante toda esta emisión. Comenzamos. Titulares en DP Noticias. La Defensoría del Pueblo pide que se investigue la denuncia que señala que un conscripto del Grupo Aéreo 61 de Roboré fue golpeado por los soldados antiguos. En Tarija, la institución defensorial gestiona la entrega de certificado de nacimiento y cédula de identidad a una persona adulta mayor en la comunidad de Rumicancha. En Cochabamba, la Defensoría del Pueblo capacitó en derechos humanos y prevención de la trata y tráfico de personas a 200 directores de unidades educativas. La Delegación Defensorial de Santa Cruz entrega al Legislativo de Montero tres propuestas de ley municipal autonómica en favor de poblaciones en situación de vulnerabilidad. Se realiza un taller sobre protocolo defensorial en la prevención pacífica de la conflictividad para representantes del Gobierno Autónomo Municipal de Meca-Paca. La institución defensorial capacita sobre derechos humanos y prevención de la tortura a conscriptos y oficiales del Regimiento de Infantería 31 de Villa Tunari. En Beni se socializa el Informe Defensorial Criminalización del Trabajo Sexual con autoridades municipales, departamentales y policiales. En la primera reunión ordinaria del Consejo Departamental contra la Trata y Tráfico de Personas, la Delegación Defensorial de Santa Cruz propuso sancionar la ausencia recurrente de los miembros permanentes y la falta de informes. Continuamos con TPE Noticias. La Defensoría del Pueblo pide que se investigue la denuncia en sentido de que un conscripto del Grupo Aéreo 61 en el municipio de Roboré fue golpeado por los soldados antiguos. La Coordinación Regional Puerto Suárez de la Defensoría del Pueblo al tomar conocimiento del caso de un soldado que habría sido víctima de agresiones físicas se constituyó en el Grupo Aéreo Táctico 61 de Roboré donde constató que el conscripto de iniciales JROM fue golpeado por soldados antiguos que le propinaron golpes de puño en el estómago. De manera inmediata se viabilizó su atención médica y el soldado se encuentra estable, sin embargo será atendido por un médico especialista. Asimismo se solicitó informe escrito al comandante de esta unidad militar para conocer las circunstancias en las que sucedió el hecho y se pidió inicie una investigación para identificar a los agresores y establecer las responsabilidades que corresponden. La Coordinación Regional de Puerto Suárez ha tomado conocimiento de la situación de un soldado el cual hubiera sido agredido y no se le estaría permitiendo el acceso a la salud. Esto ha sucedido en el Grupo Aéreo Táctico 61 del municipio de Roboré. Es por esa razón que nos constituimos a este lugar para constatar la salud del soldado quien nos manifestó que había sido agredido por los soldados antiguos. Inmediatamente se trabajó en la evacuación del soldado para la atención médica y posteriormente se lo llevó a un centro de salud a la ciudad de Santa Cruz. El comandante se comprometió a sí mismo a realizar la investigación correspondiente para dar con los agresores y emitir las sanciones correspondientes. La Delegación Defensorial de Tarija coordinó acciones con el Ceresi y CEGIP para la entrega de certificados de nacimiento y cédula de identidad a Carmelo Mendoza, un adulto mayor que no contaba con esos documentos. Una gestión defensorial permitió la restitución del derecho a la identidad y a los beneficios correspondientes a las personas adultas mayores en favor del señor Carmelo Mendoza García oriundo de la comunidad de Rumicancha del municipio de Tarija. La Defensoría del Pueblo luego de tomar conocimiento del caso de la persona adulta mayor que no contaba con ningún documento de identidad hasta la fecha en tal sentido ha coordinado con el Ceresi como también con el CEGIP para que se le pueda otorgar el certificado de nacimiento y posteriormente la cédula de identidad. Asimismo se ha coordinado con la oficina de la gestora para que pueda registrarse la persona adulta mayor para que posteriormente reciba el pago de la renta de dignidad. Además, se ha coordinado con la subgobernación de cercado para que este ente pueda otorgarle posteriormente la canasta alimentaria en favor de la persona adulta mayor. Sí, yo me siento bien y doy gracias a la institución, a la Defensoría del Pueblo que nos ha podido apoyar a que el señor ya le dan su carnet del carmel que ya ahora ya lo tiene y va a poder gozar de sus beneficios también que lo carece tanto porque es el huérgano y a sus padres ya no existen y nosotros lo cuidamos y doy gracias a doctor Marcos también que ha podido acompañarnos en todo este trámite y poder que Dios le dé una bendición y sea una autoridad más. Más del 65% de las víctimas de trata de personas son mujeres y niñas. Aunque cada año se incrementa el porcentaje de víctimas hombres y niños. En Bolivia desde 2018 se han denunciado 1,687 casos de trata y tráfico de personas. Si estamos atentos podemos cuidar a nuestras niñas, niños y adolescentes y evitar que sean víctimas de trata de personas. Si ves algo extraño ¡denúncialo! Con nuestro compromiso los sueños viajan libres, seguros y protegidos. Debemos unirnos para luchar contra la trata de personas. Unidos 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 contra la trata de personas. En el Día Nacional contra la Trata y Tráfico de Personas hacemos un llamado a los bolivianos y las bolivianas para que nos unamos y construyamos un país más seguro y con un futuro libre de trata de personas. 23 de septiembre Día Nacional contra la Trata y Tráfico de Personas. Que nuestros sueños viajen libres, seguros y protegidos. Unidos contra la trata de personas. Continuamos con DP Noticias. Ahora vamos con nuestro compañero Teodoro Blanco quien presentará el resumen informativo en idioma Aymara. DP Radio Parlasirinaca Aymara Aru Yatia Winaka Robor Aymar Carajatiri Uxato Genja Saraya Pjiwa Maya Denuncia Conatejama Conscripto Aca Grupo Aéreo 61 Uxato Genua Yatia Winaka Yatia Winaka Soldados Antiguos Upanakampi Hekatas Ispa Tarija Mar Carajatiri Uxato Genja Yatia Winaka Centros Educativos Conatejama Derechos Humanos Prevención Trata Y Tráfico Uca Yatip Añapataki Delegación Defensorial Santa Cruz Mar Carajatiri Jupan Aca Chorap Jehuaca Legislativo Montero Xato Oguero Maya Quinsa Propuestas Uca Añapataki Aca Ley Municipal Autonómica Que este Nacateja Iskan Chata Estado De Vulnerabilidad Uca Jilat Anacataki Delegación Defensorial La Paz Mar Carajatiri Jupan Aca Uñacha Yab Jara Kiwama Tallero Uxato Gena Conatejaka Prevención Pacífica De Conflictos Chahu Anacataki Conamasa Janir Hachar Pujen Aca Gobierno Autónomo Municipal Mecapaka Uxato Gena Coordinación Regional Buiyat Tunari Mar Carajatiri Uxato Gena Parraki Paparaki Waka Derechos Humanos Hane Tortura Aca Conscriptos Y Oficiales Del Regimiento Infantil 31 Hane Utgenia Pataki Delegación Defensorial Benimar Carajatiri Jupan Aca Hanan Yab Jewa Aca Informe Defensorial Criminalización Del Trabajo Sexual Aca Municipios Departamento Policía Uxato Gena Caru Tuken Ataki Delegación Santa Cruz Marcar Jateri Jupan Aca Huakichay Ape Wamaya Mayari Reunión Ordinaria Del Consejo Departamental Ucajani Trate Y Tráfico Agen Aca Aljaña Uca Nacajan Uxin Apataki Uca Azti Han Ucar Sarir Inakja Sanción Atas Pau Sanjak Arzon Mipra Uca Tukavitanua Hichuru Yatevinacan Ayampiste Lunes Urucomamapa La Defensoría del Pueblo y la Dirección Distrital de Educación Cochabamba 2 realizaron un taller sobre derechos humanos y prevención de la trata y tráfico de personas con 200 directores de unidades educativas. En Cochabamba, la Defensoría del Pueblo capacitó en derechos humanos y la prevención de la trata y tráfico de personas a 200 directoras y directores para que repliquen en sus unidades educativas. Informar desde la Delegación Departamental de Cochabamba que dentro de las actividades de prevención contra la trata y tráfico de personas, esta delegación ha realizado un taller de prevención sobre este delito. A más de 200 directores y directoras de unidades educativas del Distrito 2, asimismo, se han exhibido y socializado videos cortos de debate referida a la trata y tráfico de personas. Toda esta actividad será replicada por los directores de las unidades educativas hacia los estudiantes de las diferentes unidades educativas del Distrito 2, esto en el marco de las actividades por el Día Nacional contra la Trata y Tráfico de Personas. Para ADP Noticias, Colberto Rocha, desde Cochabamba. La Delegación Defensorial de Santa Cruz entregó tres propuestas de ley municipal autonómica en favor de poblaciones en situación de vulnerabilidad al presidente del Consejo Municipal del Gobierno Autónomo de Montero, Williams Perales. Defensoría del Pueblo en Santa Cruz entrega tres propuestas de ley municipal autonómica y un paquete normativo interno al Legislativo Municipal de Montero. El día de ayer la Defensoría del Pueblo se hizo presente en el municipio de Montero dentro de las actividades de fortalecimiento municipal del Encuentro con el Pueblo y en tal razón se realizó una feria interinstitucional coordinada con la Dirección de Género donde participaron las unidades del SLIM, Defensoría de las Niñas y Adolescencia, la OB, Adulto Mayor y la Unidad para las Personas con Discapacidad. Así mismo se logró sostener una reunión con el presidente del Consejo Municipal de Montero, el doctor William Perales Cortés, esto ante ausencia del alcalde municipal. A la autoridad se le entregó propuestas de leyes que van principalmente a favor del grupo expulnerado. Entre las propuestas de ley está la propuesta de ley a favor de las personas adultas mayores, la propuesta de ley a favor de las personas con discapacidad, la propuesta de ley de asistencia integral a niñas, niños y adolescentes víctimas de feminicidio, además de un paquete normativo interno que considera un proyecto de reglamento contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres, una propuesta de reglamento del Consejo Municipal, un proyecto de reglamento de la Comisión Ética, un proyecto de reglamento interno de personal y una propuesta del régimen disciplinario. En este marco, la autoridad se comprometió a gestionar la aprobación de las mismas ante las instancias correspondientes. La Delegación Defensorial de la Paz realizó un taller sobre el Protocolo Defensorial en la Prevención Pacífica de la Conflictividad para Funcionarios del Gobierno Autónomo Municipal de Megapaca. La Delegación Defensorial Departamental de la Paz realiza el taller del Protocolo Defensorial en la Prevención Pacífica de la Conflictividad a Funcionarios del Gobierno Autónomo Municipal de Megapaca. La Delegación Departamental de la Paz, el presente día en horas de la mañana, realizó el taller del Protocolo de Gestión Pacífica de la Conflictividad a Funcionarios del ADNA y Libre Desarrollo Humano del Municipio de Megapaca, a efectos de que este instrumento sea adoptado como buena práctica en la resolución pacífica de conflictos. Asimismo, para que este municipio, en el marco de sus competencias, difunda y socialice el presente instrumento. La Coordinación Regional Chapare capacitó sobre derechos humanos y prevención de la tortura a 300 conscriptos y oficiales del Regimiento de Infantería 31, Coronel Epifanio Ríos de Villatunari. La Defensoría del Pueblo, a través de la Coordinación Regional Chapare, capacitó sobre derechos humanos y prevención de la tortura a conscriptos y oficiales militares del Regimiento de Infantería 31, Coronel Epifanio Ríos, asentado en el municipio de Villatunari del Trópico de Cochabamba. El coordinador regional del Chapare, Álvaro Guzmán, demarcó el rol del Estado en cuanto al cumplimiento de los convenios internacionales con los mecanismos de prevención de la tortura, refiriéndose al Protocolo de Estambul, documento efectivo sobre tortura, castigos y tratamientos crueles inhumanos y degradantes, cuyo propuesto es servir como guía internacional para la evaluación de las personas que han sido torturadas a fin de investigar casos de posible tortura y reportar los hallazgos a la justicia. Concluye recordando los derechos de cada ciudadano, las responsabilidades de los servidores públicos y las instancias en las cuales puede dirigir su queja. La actividad contó con la participación de 300 efectivos militares aproximadamente de la institución castrense. Nosotros no teníamos un seguro de salud, no podíamos acceder a un seguro de salud, teníamos que pagar con nuestro propio dinero cuando nos enfermábamos. Yo sé cómo una trabajadora del hogar sufre en caso de accidente, de trabajo, quemaduras o caídas. El sueldo que nosotros nos cancelan no da para cubrir todos los medicamentos que nos recetan los médicos. El seguro de salud nos beneficia para eso, en caso de enfermedad nosotros nos podemos internar en un hospital y nuestros empleadores tienen ese deber de cumplir con la ley que salió ahora, que es beneficio para todas nosotras. Simplemente nosotras nos estamos haciendo a la par con nosotros trabajadores. Para cualquier información, llamar a la línea gratuita 810-0069. Yo les invito a todas a que hagan cumplir esta ley. Compañera trabajadora del hogar, ya tenemos el seguro de salud. Ahora queremos que te afiles a la caja, que exijas a tu empleador que te afiles. Un seguro de salud es trabajo digno. Con seguro de salud, el trabajo sí es digno. Una mañana ha salido, seis de la mañana. Un sábado era el 17 de enero. Y hasta hoy no se sabe nada dónde estará. Tu ausencia va a causar un dolor profundo en tu casa. Por ningún motivo ni razón dejes tu hogar. Que no te lleven, que no te alejes. Me ha llevado a trabajar a un hogar, debido a que no deben ir a unas niñas. Me ha llevado a trabajar a las dos de mi hogar. Por las redes te engañan y desaparecen personas. Ten cuidado de los que operan a través de ellas. La seguridad comienza en casa. Cultiva la confianza. Hazlo. Vive con respeto. En Beni se socializa el informe defensorial criminalización del trabajo sexual con autoridades municipales y departamentales y policiales. La delegación defensorial del Beni conformó mesas de trabajo para realizar la socialización del informe defensorial. Criminalización del trabajo sexual. Esto en cumplimiento al artículo 40 del decreto supremo número 451 durante la pandemia de la COVID-19. Porque hay recomendaciones que debe cumplir el CDBIR, recomendaciones que tiene que cumplir la FELCC. Hay el compromiso en el departamento y nosotros esperamos arrojar ya resultados del cumplimiento de este informe defensorial. Entre las recomendaciones defensoriales está respecto al CDBIR, el tema del carnet de salud. Una mala práctica en el Beni identificada es que el dueño del local del servicio sexual tiene que ir juntamente con la trabajadora. Para eso hay que eliminar el tema de los carnets, que debe ser codificado, que debe ser incluso con QR, plastificado, que deben portar. Es una exigencia. También los protocolos por parte de la policía que deben implementar para las intervenciones y la coordinación que debe haber entre el CDBIR y la FELCC. Porque no es posible que vayan uno tras otro control a estos lugares. Para DP Noticias, Adalberto Egues. En la primera reunión ordinaria del Consejo Departamental contra la Trata y Tráfico de Personas, la Delegación Defensorial de Santa Cruz propuso sancionar la ausencia recurrente de los miembros permanentes y la falta de presentación de informes. La Delegación Defensorial Departamental de Santa Cruz, en oportunidad de instalarse la primera reunión ordinaria del Consejo Departamental contra la Trata y Tráfico de Personas y Delitos Conexos, planteó revisar el reglamento de composición y financiamiento, además de formular resoluciones que sancionen la ausencia recurrente de los miembros permanentes y la obligatoriedad de las instituciones públicas a remitir información. Este Consejo Departamental es la instancia máxima departamental que define, hace seguimiento, implementa y evalúa política pública contra estos delitos. Es en ese sentido que nosotros hemos participado en el proceso de modificación del reglamento y posteriormente en la aprobación de dos resoluciones. Una de las propuestas que tenemos desde la Defensoría del Pueblo es que esta instancia no solamente debe ser una instancia de recopilación de información, sino debe ser una instancia de propósito, propositiva, y que empiece a promover política pública y normativa. Es en ese sentido que hemos propuesto que se cuente con un plan de trabajo, que la información requerida a las instancias que son parte de este Consejo Departamental no sea algo que de forma voluntaria se remite, sino a través del reglamento de forma periódica todas las instituciones partes puedan remitir esta información y que esta información sea de acceso público, porque lo que se va a solicitar son datos, por ejemplo, registrados en la policía, datos registrados en el Ministerio Público, acciones que desarrollan cada una de las instituciones, y que esto nos pueda permitir también hacer pilotaje, monitoreo y evaluación posteriormente. Asimismo, la Agenda de Trabajo plantea un cronograma de actividades a seguir conforme a la iniciativa legislativa planteada por la Presidencia y la Secretaría Técnica. Llegó el momento cultural en DEP Noticias. Vamos con nuestra compañera Tania Quirós. Gracias, Micaela. Hoy en el sector cultural queremos hablarles del curso de Prevención de la Violencia de Género que se dará para la organización Fuerza Mujer de Oruro. Las inscripciones quedan abiertas hasta el día de hoy, iniciando clases este día, lunes 19 de septiembre. Pueden hacerlo a través de la página web www.defensoría.gov.bo. Agradecemos su gentil audiencia. Fue un placer acompañarlos hoy. Les invitamos a que puedan seguirnos en nuestra cuenta de Twitter. Pueden encontrarnos con el nombre Defensoría del Pueblo Bolivia, arroba DP Bolivia Off. Será un placer contar con su participación. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta el lunes. La Iglesia de 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 la